WeLive Mi nena, cuando esa noche tu la copa la aceptaste Fueron tantas cosas interesantes Tus amigas te llamaron y no les contestaste Aquella noche te hice mía como lo planeaste Paso contigo y me siento bien Variedad de cosas tengo para ti mujer Nadie como yo te lo puede hacer Obviamente soy el dueño de tu piel, otra vez Tú, tú me tienes loco a mi Te miro y me mira, ella igual te tengo a ti Bebé, tú, tú me tienes loco a mi Yo quiero estar contigo, es igual tú para mi La luna fue testigo de lo que esa noche hicimos Mucho champán, tequila y vino Un recuerdo lo que hice yo contigo Lo que hiciste tú conmigo Envueltito en calor, bañadito en sudor Eres tan perfecta para mi Ni siquiera con palabras yo lo puedo describir Lo que hicimos esa noche en mi cama Tú lo quieres revivir Cada vez que estamos juntos no podemos resistir Tú tan fina y el canela Tú tan linda, tú eres mi nena Tú tan fina y el canela Tú tan linda, tú eres mi nena Tú tan fina y el canela Tú tan linda, tú eres mi nena Tú tan fina y el canela Tú tan linda, tú eres mi nena Tú, tú me tienes loco a mí Te miro y me miras, es de igual te tengo a ti Bebé, tú, tú me tienes loco a mí Yo quiero estar contigo, es de igual tú para mí Quiero amanecer contigo, besarte y abrazarte Quiero amanecer contigo, te cuervo acariciarte Quiero estar contigo, suave, lento y desnudarte Hacerte mía todos los días como lo soñaste Quiero amanecer contigo, besarte y abrazarte Quiero amanecer contigo, te cuervo acariciarte Quiero estar contigo, suave, lento y desnudarte Hacerte mía todos los días como lo soñaste We like you daddy, ajá Tú tan fina y el canela Tú tan linda, tú eres mi nena Tú tan fina y el canela Tú tan linda, tú eres mi nena Tú tan fina y el canela Tú tan linda, tú eres mi nena Tú tan fina y el canela Tú tan linda, tú eres mi nena Cuando el amor hacemos, entramos en locura Pero química tenemos Con besos y caricias nos prendemos La pasión de este fuego no se apaga Se enciende como lava otra vez Quiero amanecer contigo, besarte y abrazarte Quiero amanecer contigo, tu cuerpo acariciarte Quiero estar contigo, suave, lento y desnudarte Hacerte mía todos los días como lo soñaste Hey Joe, we like you daddy, ajá Tu reyes mami, Juancho Andamos trabajando a mil por hora Gonzalo en la casa Oh 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 Gracias.